Una extensa reunión sostuvieron los alcaldes y gobernadores de la oposición con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Tanto los gobernadores como los alcaldes recién electos de la bancada opositora asistieron a este encuentro para así abrir un camino de diálogo y tolerancia en el país. El objetivo de la reunión no es convencernos mutuamente de si ustedes van a ser chavistas o no van a ser chavistas o cualquier postura de carácter ideológico. Creo que en primer lugar la reunión es importante para el país para sellar una voluntad colectiva de paz. Es lo primero, la paz por encima de todo. El único que faltó fue el gobernador de Miranda y excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien se convirtió en el gran ausente de esta cita. La primera agenda propia como gobernador, como líder de la oposición, como miembro de la mesa de la Unión Democrática y tuvo una posición muy dura con respecto a esta reunión, con respecto al respeto de la constitución. Responde a los intereses de los mirandinos y los intereses. Cuando ni siquiera hubo una convocatoria formal o protocolar a los alcaldes recién electos o a los gobernadores en ejercicio. Estamos dispuestos al gobierno colombiano a aportarle pruebas precisas de cómo desde Bogotá se ha configurado una situación de conspiración total contra la estabilidad de Venezuela. Y particularmente se cree que se puede derrocar y derrotar la revolución bolivariana. Yo lo dije ayer, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, haya roto las reglas de juego establecidas en Santa Marta y nuestro comandante Hugo Chávez. Gracias. 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 Gracias.